SIGUES DENTRO DE MI PECHO Y VIVO RECORDANDO Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo es tu nombre Puede que no seas tú Ate yagina Dio Oye, no hay amor con otra persona En mi corazón Por siempre tuyo es Mi cuerposidad y el alma perdonan Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, llené toda emoción La verdad es que miento que vivo pensando así te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se va la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor me habré dicho no sé Y es entonces que el diablo se mide el amor cuando acabe el placer Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento Eso Y cuando llegue el deseo es tu nombre a quien llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A ti a quien amo Y en mi corazón Eso ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!